Mi amada Virgen de Guadalupe, adorada Señora de nuestro Dios, que fuiste elegida para Madre de nuestro Redentor, y eres bendita entre todas las mujeres, en este nuevo amanecer llego hasta ti, suplicante por un milagro en mi vida, pues siento que lo necesito con extrema urgencia, para poder superar el problema que hoy cargo. Virgencita Divina, tal vez esta sea la primera vez que ore a ti, y te pida algo especial para mi vida, pero lo hago porque sé que tú siempre escuchas a tus fieles devotos, a los que con mucha fe te ruegan por tu ayuda, pues tú eres nuestra Reina en el cielo, la que puede interceder por nosotros para conseguir de nuestro Dios todos sus favores. Por eso pongo hoy toda mi vida en tus manos, porque yo confío en ti.